Entonces, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Paula Andrea Zapata, alias Paola Jara. ¡Fuerte el aplauso a Paola Jara! ¡Buena! ¡Paola Jara! ¡Buena, buena! ¿Ya o algo más? Estos abrazos duran cuantos. ¡Buenas, buenas noches! Permiso, permiso. ¡Qué rico! Es toda agarrable, es toda sabrosa. ¡Qué delicia tenerla acá, mueputa, mucho tiempo esperándola, ¿no? No, yo, la verdad es que yo le estaba sacando el cuerpo. Sí, y acá casi me lo saca también, ¿no? Y yo, ¡que lo saque, que lo saque! Sí, ¿por qué? Estaba asustada, no quería venir. ¡Soy nerviosa! No, relájese, que acá no va a pasar nada que usted no quiera. Bueno. Vamos a pasar rico, solo uno se ha ido, ya le expliqué, ahorita la vi en el camerino. Yo acababa de llegar ella también, bueno, ella con sus escoltas, yo en el helicóptero. Y me dijo, no me vaya a dar duro, yo, ¿cuánto quisiera? Si vamos, digamos, a la parte sexual, porque estás muy bien. Y bueno, estás con el otro mantejo, no he podido con él, o sea, yo dije, me la quito ese, pero no quiero hablar del tema y no lo vamos a hablar, porque no vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de usted. Y no, acá vamos a pasar rico, o sea. Vamos a disfrutar, no, ya, me va a relajar. Sí, relájese, quítese todo. Pero para relajarme, entonces, no, 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 no. Un trago. Un traguito, un traguito pues para relajar. Si quiere, logas, hay pericles acá. No, 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 no. Marihuana, si quiere echamos tiros. No, no, no. Así es que se echa bala, hijueputa, lo que quiera, lo que quiera. No, pero esas son tus fiestas, las mías son más, las mías son más calmadas. Pues no me vayas a invitar. Yo soy de Guarito, yo soy de Guarito. ¿Quiere Guarito? Sí, sí, sí. ¿O qué tienes ahí? No, pues hay Guarito, miren. Está como surtido ahí. Tengo este antioqueño. Ah, no, y el de mi tierra, bueno, quiero ese, quiero ese de Guarito. Tengo néctar que es de mi tierra. Ajá, sí, también. Para que sepan que no trabajamos, que ninguna marca nos patrocina, porque tenemos cualquier marca. Hay otra que es Tenaz, que se llama Onix, es por allá de Boyacá. ¿Sí? ¿Sabe a mierda? ¿Sabe a mierda? No, entonces dame, por eso, dame un Guarito, pero un antioqueño, pues, que es el de mi tierra. Listo. No encuentro escopas, y eso es el copa. Ah, sí. ¿Usted quiere así a picote? No, 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 una copita, una copita. Está muy temprano para hacer picote, ya está ahora. Bueno, entonces ya cuando vaya acá, empieza, hueputas. Sí, de pronto ya cuando uno se toma un hito, si las copas se pierden, ya sí, ¿cierto? Ah, ya. Toda decente usted, yo pensé que iba a decir, ¿qué va a haber, hueputas? Vamos a cantar. Toda bien puesta, me gusta. Sí. Me han dicho que es muy tranquila, muy calmada, entonces le traje, que usted a esta hora prácticamente, si no está cantando, está durmiendo. Ay, tan buena. Présame la otra. Vea. Gracias. Ah, no, así sí vuelvo. O así va a hacerte duro que ya me estás acomodando para que no me vaya a cansar mucho. Miren, no la he tocado y ya siente que la desacomodé. Ay, cobijita y todo. No, todo. Ay, no. Ni Esperanza Gómez se había atrevido a tantos comentarios así, que si así me va a dar de duro, yo, por Dios, Paola. Esperanza sí decía todo el tiempo eso. Esperanza es una niña muy de la casa, ¿no? Qué rico. Qué rico esta cobija. ¿Qué tal? Buenísima. Gracias. ¿Cómo la va a llevar para la casa? ¿No es para usted? Sí. Ah, bueno, gracias. Yo traje regalitos, pero para el público. Ahorita, ahorita se los doy. Pero... Los regalos. Yo ya empiezo a pensar aquí como que, ay, todo lo que diga puede ser usado en mi cuenta. No, yo dije, bueno, se emocionó y se lo va a dar a todos. ¿Sí, güey? No, puede ser utilizado. No, aquí por eso. No, estamos bien, niña, por favor. Gracias. ¿Vas a tomar guaro también? No. ¿No? Marica, amanezco en la clínica. No. Porque eso es bien manteco. Eso es... O sea, te dan ronchas, ¿o qué? Sí, me empiezo a brotar, mira. Uno, dos, me broté. Y con lo de Petro estoy así, estoy así. ¿Y entonces qué vas a tomar? Pero, pero, pero te voy a decir una cosa, o sea, esto es una piscina. A mí, este guaro me dura toda la noche. No. Sí, no. O sea, esto es una piscina. No, Marica, hubiera invitado a la Rosalía. No. Chupo guaro, pan de bono, de todo. De todo. Mira. O sea, ah, y mira el de él. O sea, mira el mío y mira el tamaño del de él. No, pero es que yo termino en una UCI, o sea, yo termino de verdad. Me manda esto a la mierda. Yo lo estoy haciendo de bacán por el invitado y porque usted está acá y para celebrar, pero que yo normalmente consuma ese licorno. Y de pronto para mi cuerpo puede ser muy fuerte en este momento. No, y se revuelve con el macalá, con lo que he comido y te das. No, va a ver que no. Le va a entrar muy bueno ese guarito. Está suavecito. No tiene cuerpo, no tiene ni mierda. Un anizado ahí. Puro alcohol. Uno es como ganas de empezar a meter cosita ahí. ¿A usted le gusta eso? Yo le pego a eso todo lo que huele a pólvora de puta. Machista, racista, eso es un malparido. Un malparido. Pero bien criado, ¿no? Sí, en los mejores colegios de Bogotá, con las mejores familias de Bogotá, pero somos dueños de este chochal. Somos los que mandamos realmente en este país. Entonces hacemos lo que se nos da, la gana. La gana. Mira, yo puedo salir de acá borracho manejando, cojo a alguien y mañana casa por cáncer al mes, se le olvida la gente que pasó y me sacan y ya, arreglado. Todo es cuestión de plata. Y el tiempo también que no tenemos memoria a veces. También, dos semanas de mierdero. Sí. Usted sabe que cuando pasa algo controversial son dos semanitas. Y ya, hasta que otro la embarre y ya se le olvidó de la de uno. Que uno celebra que otro la cagó. Sí. Sí. Sí, lo vi el que clave en ese hijueputa. Para que me suelten a mí un ratito. Sí, suelten un rato, oigan. Qué delicia, weón, ¿verdad? Bueno, ¿qué ha habido? Paula Andrea Zapata, mánica, de verdad. ¿Qué pasó ahí? ¿Su papá brillante? Mi papá sí. Porque fue la que dijo, Paula Andrea Zapata como que no es artístico. No. Porque, ¿cuándo ustedes? No, y peor eso no. Paula Andrea Zapata, ¿no? No, peor eso. ¿Qué? Cuando mi papá me puso Paula Jara, porque él fue el que... Por el Jaramillo. Sí, yo soy Paula Andrea Zapata Jaramillo. Entonces, cuando un día, yo creo que yo tenía por ahí unos 11 años, 11, 12 años. Y estábamos, yo estaba viendo muñequitos. No vaya a creer que voy a hablar de más porque voy a tomar. No, nadie está diciendo, pero para que se relaje, se echa atrás. Listo, listo. Estábamos, estábamos, yo estaba viendo muñequitos y mi papá estaba seguramente soñando. Y me dijo, mija, ¿usted cómo le suena a Paula Jara? Y yo le dije, ¿y quién es esa? Y me dijo, usted. Y yo le dije, ¿cómo así, papi? Y me dijo, es que, sí, mija, es que yo quisiera que si algún día usted graba un disco, su nombre artístico sea Paula Jara. Y yo le dije, ¿y por qué Paula Jara? ¿De dónde? Pues, me dijo, no, es que, pues, el Zapata es mío, pero es que ese apellido es muy feo. Y Paula Zapa como que no, en cambio, cortamos el jaramillo de su mamá y le ponemos Paula Jara. Porque es que Paula Jara no es tan sonora, a mí me parece que suena a mejor Paula Jara. Yo así, papi, a mí me gusta. Y ya, y esa es la historia del Paula Jara. Marica, pero la tenía clara, o sea, quería salir de pobre desde hace rato, digamos. Tenías 11 años y el mamá, quinando allá atrás, ¿cómo le pongo, cómo le pongo a esta pelada para que pegue y nos saque de esta mierda? Nos saque de apartado, pero ya, ya, ya. No mentiras, qué pecado. No, mi papá siempre ha sido muy soñador conmigo también y me ha apoyado muchísimo. Gracias a Dios he contado con esa, con esa fortuna de tener una familia que no muchas veces los, los músicos o los cantantes. Cuentan con ese apoyo. Sí, tenemos el apoyo de la familia. Porque casi siempre los, cuando uno está más joven, pues el músico siempre es como el vago de la familia, ¿cierto? Y hasta que no pase algo, uno es el. Pero, pero, ¿por qué los mira ellos? No, porque somos músicos. Todos hechos mierda, sí, todos fíbaros. No. Porque están puentos mierda, mírenlos bien, están hechos mierda. Yo sé, los recogí, los saqué del Bronx. No. Sí. No, señor, los miro porque somos músicos, porque son mis colegas. Entonces, ellos entienden de lo que estoy hablando. Es por eso. Esa, esa guitarra es prestada, el bajo también, y la batería se la quitó al sobrino. Qué le das. Realmente sacaron tres canciones para estar acá. Y como sale más barato, mira lo de Rappi, Rappi contrata mucho venezolano para que salga más barato. Entonces, yo hice lo mismo. Yo dije, marica, están pegados. Y me compré unos tres. Y ahí los tengo. Pero, ¿ustedes saben? Tres canciones. ¿No se saben más? Yo no creo. Sí. No tienen cara. Son jóvenes a cabal. Bueno, ellos son todo. Son hermosos. ¿Hizo pipí antes de subir? No. Tenía que hacer. Pues, me dijeron que antes de subir al escenario te dan ganas. Sí. Siempre. Y duro, a veces me ponen a esperar por ahí dos horas antes de. Así es que se ve ahí, güey puta, cuando. Yo uncito va a llevar este para cuando estemos embalados por ahí en carretera. Ese es para ti, te lo puedes llevar. No, pero este es para mí y para Vanessa, que también me acompaña. Y hasta para Lindy, porque. O sea, las tres meten la cola ahí. Pues, para llenar lo que valga la sacada, valga la pena la sacada del balde. Bueno, bueno, ¿y por qué te dan todavía como esos nervios? Mira qué lindo como linkeo todo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Todavía te genera? ¿Hoy en día te dan todavía esos nervios? Todavía. Yo soy mejor, creo, me va mejor cantando que hablando. Ok. Entonces, acabemos la entrevista, pues. ¿Qué marica? Siempre quisiste ser cantante porque hiciste muchas carreras, comunicación. De todo. De todo, hasta música y no te graduaste. Nunca, nunca, nunca había dicho esto, pero acá yo creo que sí lo puedo decir. Cuando me preguntan, ay, ¿qué estudiaste? No sé qué. Entonces yo hice siete semestres de música. Me siento como la peliteñida en Betty la Fea que hizo seis semestres en la San Marino y ya. Pero yo hice música, estudié comunicación audiovisual y estudié también diseño de modas. Ok, o sea, tú te vistes, haces tus videos y cantas. Más o menos. Más o menos haces todo. Más o menos, más o menos. ¿Quién es la directora del video? Yo. ¿Quién canta? La de vestuario. Yo. ¿Quién canta? Yo. ¿Y quién se echa el polvo? Me lo he hecho este man. Oiga, tremendo, tremendo, tremendo trabajo. Y se ha hecho una carrera impecable también. Además, una carrera en un género que es bien complejo porque es un género bien machista, ¿no? ¿Cómo fue entrar ahí y llegarle a todos esos hombres borrachos y machistas y el caballo allá? ¿Cómo ha sido entrar y cómo ha sido también esa aceptación? Acá también hacíamos preguntas lindas. Es la pregunta yo, José Gabriel. Salud. Cheers. Pues ya no tiene nada. No, voy a tomar otra cosa porque sabe a mierda. Tomamos. Ya se me olvidó que me preguntaste. Mampis, ¿qué me preguntaste? Hago la pregunta más linda en 800 programas. Y usted, niña, ¿qué tal lo dijera? Se me olvidó el no. No, Paula Andrea Zapata. No, que. ¿Se le olvidó también? No, a mí no, porque es sobre el tema del género y el machismo en el género. Ah, sí, 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 ya, ya. Sí, pero estoy queriendo tener una copita. Niño, tú, regálame una copita de las de Wisconsin, porfa, con un hielo. ¿Listo? Pero, ¿qué tratará esta gente así? No, si no, se coge en confianza y se vuelve una mierda y termina uno amigo de ellos y no puede ser. Un amigo de sus empleados. ¿Cuándo se ha visto eso? No entiendo. Bueno, nunca. Qué pena contigo. Y pase por atrás, no quiero que me ensucies la imagen. Las cosas. Ahora sí, miren la diferencia de color una vaina y toda blanca, toda vuelta mierda. Pero, pero te voy a decir una cosa, la rumba que da el guaro no la da tu diplomático. ¿No? Yo le voy a decir otra cosa. La rumba que da el diplomático y el perico, ah. Ah, no. O sea, no, es así. Ahí sí no puedo. Colgado en las paredes, gritando. Ahí sí saco el ñerro y como este, venga, pues, puta, venga. Ahí sí sos amigo de todos. ¿Ah? Ahí sí sos amigo de todos. Amigo de todos. ¿Sí? ¡Bua! Los he visto en bola a todos. Ahí les, ahí donde los ve también les di un pequeño detalle a cada uno. Ay, no. No, no, no. Qué trabajo tan duro el de ustedes, muchachos. No se les paga. Y así es siempre. Y los tiene, pero bien entrenados. José. Ni los míos tocando caucho y ya se están tan sincronizados. Los tiene, pero vean. ¿Pero la pasas rico conmigo? No, no, pues, diga que no. ¿Quieren trabajar con Paola? ¿Están bien acá? ¿Quisieran trabajar con Jason Jiménez? ¿Sí? ¿Y conmigo no? A ver, María. Y yo defendiéndolos, ¿no? Me gustan tan machistas, ¿ah? Porque es mujer, claro. Bueno, no, todo bien. Tenaz. Hágale, tranquilos. Ay, esa gente es tenaz. Mi mamá siempre me dijo, no te pides de los venezolanos que al final siempre la caen. Bueno, entonces. Ah, bueno, me estabas preguntando porque sí, ya me acordé que si ser mujer era muy difícil en el género. Yo creo que sí, y no solamente en la música, sino. ¿En la vida misma? Sí, en muchas carreras es difícil, es difícil como mujer salir adelante, pero siempre he sido muy soñadora, Juanpi, y he acompañado mucho mis sueños de mucha disciplina y mucho trabajo. Y yo creo que cuando eso pasa, pues finalmente tienes que lograr algo en la vida. Y eso es lo que he hecho yo con mi carrera y con la música. Desde niña soñaba ser cantante, desde niña soñaba lo que soy hoy. Hoy en día me siento apenas comenzando, siento que todavía tengo muchas cosas. No, si, María, entonces va a estar forrada, forrada, forrada en billete. Porque si está comenzando, ya está forrada. ¿Quién dijo? Yo la he visto. ¿En qué me han visto? Yo la he visto en su yate, en su baño, en Miami. No, eso no es mío, eso es alquilado, eso no hay que ver. Ah, o sea, ¿has prestado por un... Sí. ¿Paguea ya? Claro, no, es una historia. La vida de ustedes es una mierda, entonces está quebrada, está quebrada. Ahora está jodida de plata. No, Juanpi, no, yo no me puedo quejar porque gracias a Dios. Miren, no hay nada más lindo en la vida que hacer lo que a uno le gusta y que aparte de eso le paguen por hacerlo. Porque ahí no se siente como un trabajo. Y yo vivo así. Total, Esperanza Gómez también se la goza. Ah, sí, y pasa bueno y seguramente... Pasa feliz, le pagan por eso. Sí. Sí. Yo vivo así, feliz, porque me encanta cantar y... Ah, pensé que... Y pues... Y pues... Bueno, no lo dije yo, lo dijo usted. No, no. Así una Poncio Pilatus. No, no, señor. Oiga, en el colegio no le gustaba que cantara música popular o que cantara rancheras y eso, como que se rayaban un poco. No, eso fue en la universidad. En la universidad es la misma mierda porque igual no te graduaste. Pero... Pues es que en el colegio no estudiaba música. No, es verdad. En el colegio sí les gustaba que cantara. Lo que fuera, pero que cantaba. Sí, claro, porque en el colegio siempre yo estaba en los actos cívicos. Entonces, la niña, punto número cuatro. Paula Andrea Zapata sale a cantar el himno siempre. Y su papá, rayado Paula Andrea Zapata. No. Hay que cambiarle el nombre a la niña. La niña se llama Paula Jara. Vólvemela a presentar, malpare. Vólvemela a presentar, pues. No, ¿cuándo es o no? ¿Cuándo es o no? Ahí todavía no. No, ahí todavía no tenía el Paula Jara. Ya más grande fue que ya sí me adjudicaron ese nombre. Pero cuando estaba niña, no. Y hoy por cédula eres Paula Andrea. No, Paula Andrea, mi cédula dice Paula Andrea Zapata Jaramillo. Nunca fuiste ahí. No. ¿No? A mí me gustan los dos nombres. Pues porque es que finalmente, obviamente Paula Andrea es mi nombre, pero como que soy las dos. Y en mi casa todo el mundo es Paulita o Pau. Pues mi mamá cuando estaba brava, Paula Andrea. Porque a todo el mundo cuando es tan brava. Sí, nombre compuesto con todo. Con toda. Sí. Y Paola sí es ya todo el mundo. Y Paulita, y Paulita. O sea, tú cuando eres tierna eres Paulita. Casi. Me dicen mucho Paulita. Cuando eres medio mal paridín, sacas el Paula Andrea Zapata Jaramillo. A mí casi siempre me dicen Paulita, yo soy tierna. ¿No tienes doble personalidad? O sea, ¿ra por Paulita? No, no tengo doble personalidad, no soy bipolar, no nada de esas cosas. Todo súper bien. Yo no dije que eras bipolar tampoco, no mentira. Sí mandé el doble personalidad, pero bueno. Pero si tú lo dices queda uno más tranquilo. No, solo tengo doble nombre, pero doble personalidad no. Ok. Entonces, bueno, ha sido difícil. Ser mujer es muy difícil. Dejémonos de maricadas, sobre todo en un país como este. A mí me molesta un poco invitar mujeres por eso. Porque yo digo, ¿qué tienen que hacer aquí tomando en vez de estar en la casa? Atendiendo al marido. Atendiendo al marido, cocinándole y al otro día tenerle la camisa planchada y las cosas. Como debe ser la mujer. O sea, usted es machista. Claro. Claro. Sí. Esto se te ve horrible, perdóname. Sí. Usted es una mujer, está muy mal visto. No, de vez en cuando uno no se puede tomar un traguito social como me lo estoy tomando yo acá con vos. Uno. Ya fue el del mes. Ya. ¿Sí? Ya. Esta vaina no la podemos volver a hacer. No, 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 no. No se ve muy bien. Si usted es así en la casa. En la casa y por fuera de la casa y aquí en mi entrevista y en todos lados. Yo soy un hijueputa. ¿Tú por qué tienes, por ejemplo, solo manes? ¿Por qué si estás apoyando tanto? Porque había cuatro manes. Tengo una mujer, tengo una mujer dentro del grupo también. Pero porque no tenía ni mierda que hacer en la casa. No. O sea, ahí cuando te escucha el indie, pobrecito. ¿Qué hace ella? No. Toca el keytar y hace coros también. Y es muy, muy talentosa. Una mujer muy talentosa. Ok. Que trabaja, que es una mujer independiente, que tiene un gran talento y que te está demostrando lo contrario. Mejor dicho, esas mujeres que no te gustan porque pues trabajan. Sí. Trasnochan en sitios de rumba. Entonces, esas a ti no. No, no me llama la atención porque si yo me casara, que no va a pasar y no va a tener hijos tampoco, ni me interesa lo más mínimo, porque ellas buscan eso, joderlo a uno y meterle el chino. Y no va a dañar eso. Tendrías que ser con una mujer muy especial y sobre todo que siempre esté en la casa y no trabajes como, marica, llegué yo, aprovechame. Te quedas en la casa. Te quedas en la casa. Con viejas y con el grupo y con todo. O sea, eso se mezcla todo. Pero el resto sí debe ser así. ¿Por qué no? Yo no sé. Yo pienso que yo en un momento de mi vida, cuando estaba más niña, por ejemplo, que tenía tan claro qué quería hacer, que es la pregunta que le hacen a uno cuando está chiquito, siempre, chiquita no, porque yo no crecí, porque cuando estaba niña. Usted siguió el hecho. Así y siguió el arte. Sí. Entonces, siempre me preguntaban como que, ¿qué quieres ser cuando es grande? Yo, cantante, cantante, yo lo tenía súper claro y yo no entendía por qué mis amigas del colegio les preguntaban y hoy querían ser pilotos, mañana veterinarias, pasado mañana administradoras y yo, pero por qué, como esas carreras tan diferentes, o sea, por qué no se definen. Y me costaba muchísimo entender eso y… ¿Entonces? Entonces, me… Estoy fría y él está caliente la mano. No, yo estoy caliente desde que usted entró. Ay, pitu, pitu, pitu. ¿Le dicen pitu? Sí. Sí, 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 sí. Está bien dateado. Sí, ahí vamos. ¿En qué íbamos? No sé. ¿En qué? Es que usted le pone a hablar y lo interrumpe a uno. Perdón, pero es que también me dan el papayazo ahí. No, te estaba diciendo que por lo general, entonces, yo soñaba siempre con ser cantante y… Ah, y las otras veterinarias. Y las amiguitas siempre eran como que con un poco de carreras tan diferentes y no se definían y yo decía yo, pero por qué, por qué, por qué piensan así tan distinto todos los días, yo por qué tengo tan claro que quiero ser cantante. Y un día, porque yo los fines de semana, o sea, yo salía del colegio y los sábados siempre estudiaba desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, tenía de ocho a dos, estudiaba música y después almorzaba, iba y estudiaba el resto de la tarde hasta las seis, estudiaba teatro y televisión. Entonces, mi papá era súper estricto conmigo y me inculcó mucho la disciplina y entonces como que quería que mis amigas me acompañaran a tocar guitarra, a practicar, a ensayar en vez de jugar muñecas y de estar en la calle o jugando, lo que sea. Entonces, como que siempre, a usted le gusta de pronto tocar algún instrumento, métase así, o cantar, o no sé qué. Y un día entendí, porque mis amigas siempre soñaban algunas con ser mamás, con tener una familia, con todas esas cosas tan bonitas también que me parecen más tesas que lo que yo hago. Y siempre pensaban en eso y un día entendí y me dijo una amiga, tú no puedes pretender que tu felicidad sea la de otras personas. O sea, tú eres feliz cantando y eso te hace feliz a ti. A mí me hace feliz tener hijos, casarme, tener un hogar, ser ama de casa. Y desde ese momento yo entendí que, por supuesto, todos teníamos derecho a brillar y a ser felices de diferentes formas y que no solamente la felicidad era ser una mujer independiente, ser una mujer trabajadora, que primero pensara en el estudio, en salir adelante con su carrera. Pero por eso te digo, para mí es, mejor dicho, me parece, admiro muchísimo más a una ama de casa, a una mujer que es así como te gustan a ti, que son mujeres tan dedicadas a su familia, a su hogar, que son juiciosas, que son entregadas a su esposo y que viven por sus hijos y su familia. Me parece una tarea, la tarea más tesa y la que deberían pagar mejor. ¿Pagar por? Sí, o sea, deberían ser muy bien recuperadas. Ah, ahora le tengo que dar un sueldo por amamantar a la... Sí, deberían. ¿Un sueldo? Y por lo menos no pagar, yo no estoy hablando por lo menos pagar económicamente, pero que sí tu compañero de vida sea una persona tan buena y que te haga vivir tan bien, que ese sea el pago, que sentimentalmente y que moralmente y que su mente viva tan feliz y su corazón, que ese sea su pago, que por lo menos sean bien remuneradas por todo el esfuerzo y lo que hacen. Y la veterinaria y la administradora... No tener unas chandas de maridos. Tal cual, pero ¿y la veterinaria y la administradora qué tienen que ver en toda la historia? Usted arrancó diciendo que la veterinaria... Porque yo siempre he tenido claro lo que quería hacer. Ya, pero no se empute, échese un guaro más bien, no se me empute. Yo dije que me iba a tomar uno en toda la noche y ya me iba a servir el segundo. Que espere, ¿qué se me hizo el guaro? Y usted mamando gallo ahí con ese whisky, yo no sé qué es lo que está tomando ahí. Ojalá estuviera mamando gallo, pero... ¿Todo el día haces tu tarea? No. Servir tragos. No. Mamar gallo. Martar, mamar gallo. Todo el fucking day. Bueno, cheers. Oiga, bueno, chévere, chévere porque además ha hecho una carrera y lo dije también al principio, impecable, admirable. Yo no digo música popular, pero es muy bueno usted. Muy popular, sobre todo, para ser dentro de la música popular. Mira lo lindo de ser popular dentro de la música popular. ¿Qué mierda uno ser cantante de música popular y no ser popular? Que nadie... ¿Qué haces? No, canto música popular. ¿Y quién te conoce? No, nadie. O sea, qué mierda. Sin joder, qué mierda. Te tengo unos regalos que seguramente te van a traer muy buenos recuerdos. Esto sí, este como que todavía no he caído en cuenta. Esto es para, yo voy a decir, porque esto me lo preguntan todos los días de mi vida y a veces contesto, pero pues no todo el mundo puede estar pendiente de las historias todo el tiempo. El solecleirol o rocí de oro, como llamamos las mujeres y lo conocemos. Todo el día me preguntan que qué color o qué tinte tengo en el cabello. No tengo ningún tinte. Es esto y me lo aplico por allá como cada año por la cuaresma y ya. Pero, chiquita, ¿no te echabas eso y después papel crepe y...? Pero no con esto era para hacer personajes. O sea... Ah, bueno, pero a mí me dieron, cogía ese papel crepe y... Yo por eso tenía el papel... No es la bandera de Colombia ahí para ver qué recuerdos le trae. No era lo que se echaba. Pero mechoncitos, uno se hacía el de acá atrás. ¿Con papel crepe? Sí. Muy popular. Y me planchaba con la plancha de la ropa también. Mis amigas me planchaban el cabello con la plancha. Con la plancha de... No le puedo creer. ¿Quién se... Y con periódico. ¿Quién se planchó aquí? No. O yo soy la única... La única... O sea, le quedaban todas las letras del periódico acá marcadas. Muere, Pablo Escobar. Lo peor era el dolor de cuello que le daba a uno porque... Como era en la mesa así de la plancha, entonces el dolor de cuello era terrible. Y la amiga por ahí sí estaba apenas empezando a aprender a planchar. Ay, marica, los pobres son pa' mierda, de verdad. Tienen unas historias tan divinas que uno es de no creer. O sea, con la plancha, imagínense yo con la empleada ahí esperando. Yo en mi puta vida he visto una plancha, ni la he tocado, imagínense. No me ha tocado ver una plancha en la vida. Yo sí. Eso se lo dejo a Martuchis que ha sido mi empleada siempre. La atenida de la casa. ¿Atenida? Sí, es una atenida esa vergaja. Entonces, esto es otro regalito. Gracias. Y esto también me lo puedo llevar. Sí, para usted, claro. Gracias. Ya saben pues, niñas, porque me preguntan mucho por esto y me aplico su oleclero. A veces, muy de vez en cuando. Se va a vender más que el McAllen de ahora en adelante. No me vi, eso no es publicidad paga, no, cero. No, 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 eso nació así. Bueno, también le traje pijamita. Tan detallista. No, pero esta no es para que se la ponga acá fresca. No. Es porque siempre que está de gira o algo le toca quedarse donde el manager o alguna vaina y no tiene pijamas. Siempre la coge la noche, no, y duerme. No, pero ojalá Johncito llevara pijamas así. Me toca ponerme las camisetas de... De Johncito que son XL negras de productor bien grandes, que huele a productor, que huele como a... Pero es toda la moda, porque queda así como con una camiseta oversize como se están usando. También, puede ser, pero esto es más chévere porque usted vea, llega allá y mire lo sencillo. Entonces ese regalo no era para mí, ese regalo era para Johncito. Pues para que la vea usted. Ah, no, no. No, imagínese, qué cosa tan horrible es Johncito acá. No, 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 no. No, llamemos a Johncito, se vomita uno por Johncito ahí metido. No, no, no. Uy, no. No, 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 no. ¿Para qué me haces imaginar a las cosas? Mire, y en sus viajes. Parecen calzones, pero no. No es cortátil, pero no, Johncito te la vas a llevar, ¿para qué? Qué pecado. Johncito y yo se compuso esta mierda. Estoy bien regalada. Camisetas también para que no le robes más a Johncito. No nos patrocina Jeff, dice Jeff, tampoco, pero pues fue la que encontramos. Venga, le quitamos la marca, igual ya lo dije, pero... Ya. Ya pa' qué. Ya pa' qué. Más camisetas porque se la roba a él. Lo mejor fue que no traje en serio, entonces mañana ni va que me voy a poner una de estas. Es pa' usted. Sí, ¿ve? Oiga, y le tocó recorrido en carretera que no le tocaba hace rato, pero tenaz. Como desde apartado. Y además a ti antes en las carreteras te daba una mamera porque vomitabas mucho. Cada dos segundos salías a vomitar. Ya hubo un tiempo que hubo... Era muy vomitona. Sí, 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 sí. Se empezó a... Cheers. Nosotros le decimos es pa' arriba, pa' abajo. No, pero eso es muy popular. ¿Qué le hace? Por eso. Entonces pa' arriba. Pa' arriba. Pa' abajo. Pero cójale pues. Ah. El diplomático, coja el diplomático. Eso. Pa' arriba. Pa' abajo. No se haga que usted sabe. Pa'l centro. Pa'l centro y pa' dentro, mijo. Ah, está bueno. Entonces te tocaba parar cada rato. Cuando empezamos a hacer promoción, hace 12 años empezamos a salir. Obviamente y nos íbamos de pueblo en pueblo con Johncito. Ah, John está desde el... Sí, Johncito está desde hace 12 años conmigo. ¿Un primo? ¿Algún amigo de papá? No. ¿Johncito se llama Johncito o no vendía y su papá le cambió y digo... Más alguien que se respete y dígale Johncito. No, se llama John Jairo. John Jairo Ávila, pero... ¿Johncito? Johncito. De cariño, Johncito. Como a mí y Paulita, entonces, el Johncito. Ok. Y así éramos. Y salíamos de promoción, nos hacíamos unas correrías muy grandes de pueblo en pueblo y yo era muy vomitona. Afortunadamente aquí en Cundinamarca las carreteras son muy, muy buenas y rectas y en fin. Pero a veces no aguantaba. Ya llegaba a esos chochales. No, no eso, sino que pues me mareaba mucho. Desde niña siempre he sido muy vomitona y al principio me daba muy duro. De pronto es... Hubo una gira que salimos y a las... Yo creo que por a las cinco... En cada cuadra vomitaba. Y me daban... En esa época, la verdad, también me daba migraña. Entonces, pues, eso como que ayudaba también a que... Bueno, pero adelgazabas. A que me vomita. O sea, también. No, uno bien maluco, ¿uno qué va a estar pensando en eso? No era tan grave. Claro, yo siento que eso de pronto de la vomita y todo eso también es que cuando son de un pueblo o de un lugar y las sacan a viajar, las sacan de... Como que empiezan a ver cosas nuevas a las cuales no están acostumbrados y el mismo cuerpo se empieza a marear de ver tanta valla. Claro. Pasa mucho cuando la gente viene de abajo. Uno que ha viajado, imagínate. Pero en avión. ¿Usted se ha recorrido Colombia así como lo he recorrido yo? No, yo... En carretera. También la verdad, tranquilos. Yo Colombia, ¿qué conozco de Colombia? Es que antes al contrario, o sea, yo me mareo, yo me mareo porque desde niña he sido muy vomitona. Ok. Pero ya no, ya superé eso de tanto viajar. Pero tú todo el tiempo... ¿Ves por qué lo superaste? ¿Ves por qué lo superaste? Mi mamá viajaba conmigo en la barriga para todos lados, o sea, yo ya sentía el ambiente del avión, nunca del bus. Del avión, del avión, por eso. O sea, donde usted se haga un viaje de los que me hago yo, no, no llegamos al toque, estoy vomitando todo el camino. Es verdad, una vez sí me tocó, sí me tocó irme en el bus del colegio, una vez. No, porque se enfermaron, sí, se enfermaron unos, pues uno de los escoltas se enfermó, el otro no estaba en ruta. Bueno, eso fue un mierdero, si mal no recuerdo, yo era muy chiquito. Yo no sé manejar, por ejemplo, porque pues siempre he tenido escolta. No necesito... ¿Cuál es una necesidad? Para ellos, por el trabajo, sí, digamos, sí es una necesidad y la entiendo así. A mí nunca me ha tocado coger un carro. Y sí recuerdo una vez, me tocó irme en el bus del colegio, yo nunca me había subido, es una historia súper linda, y el colegio quedaba a 25 minutos las vomitadas en ese bus. Que claro, iba con niños de estratos altos, pero igual no eran mi estrato, o sea, como papás que sí pertenecían como a la alta sociedad, pero no les alcanzaba para estar en el nivel nuestro. ¿Me explico? Somos 10 familias que manejamos este país, prácticamente. Yo soy una de esas familias. Por eso es la única montada en bus que tuviste. Y qué vomitada. Asqueroso. Y era un bus de colegio, no te estoy hablando de un lija catorca o una mierda de eso. O un directo suba, o una mierda de esas, o un 72, un lechero de estos de Transmit, ¿no? Te estoy hablando del amarillito del colegio, bus gringo. Porque de hecho no vivía acá. ¿Dónde vivías? Esa época fue en New York, yo estaba viviendo en New York un tiempo. Después, bueno, volvimos a España, donde pertenece a todo, pues, de donde es mi familia. Estuve en Galicia. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, tío! ¡Hombre, qué bueno! ¡Que sí, que sí! ¡Joder! Galicia y... ¡Gortia, tío, pero tómatelo! Castilla, pero no hables así porque no eres así. ¿Cómo vas a tomar así cuando tomas un puto guaro? Ando hacías manteca. ¡Qué manteca era! ¡Salud, cheers! ¡Salud! Claro, yo nací acá por errores, en un viaje de esos de mi mamá. Mi mamá la cagó con un colombiano. González. González no es un gran apellido, es un apellido de Castilla, de hecho. No del barrio. Y se enamoró, se enamoró de él profundamente, pero... Pero sí, nosotros no somos de acá y no pertenecemos a este chochal. Yo este año me voy. Yo dije, si queda Petro, yo me voy. Yo sí cumplo, en cambio, Marbel no. ¡Ay! Ya cuando digo, perros, me toca irme. ¡Ay, sí! No, yo como que mejor me quedo. Sí. Sí que sí. A pesar de todos los que venimos acá. No, pero si has pasado bien. Sí. No, no has pasado. No, gracias. No, yo le digo... Además tengo que decir que te admiro mucho. No, sí, eso en serio. Eso fue lindo y por eso le regalo estas botas. ¿Estás hizo machita o no? Sí, no sé. Sí. No las manejo. Pero eso es... O sea, nunca en la vida, nunca en la vida has... No, pues sí estuve... ¿Has usado unas botas de estas? De esas no, las de quitación. Pero esas así, no, 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 nunca. No lo sé. Pero esas sé que las usabas mucho porque además te tocaba ir a cuidar los caballos y todo, chiquita. Sí. ¿Cierto? Te encantaba todo el tema. Mi mamá es de Abejorral, Antioquia, que es un pueblo... No, no, no. Cero conocido. Abejorral debe ser una mierda. No, no. No, señor. Todo el mundo hinchado, vuelto a mierda. De la mano de picaduras. ¿De dónde eres? De Abejorral. Lleno de aguijones, hecho mierda. Me imagino un lugar así. No, señor. Un municipio de Antioquia muy bonito que se llama Abejorral. En la puta vida había oído Abejorral. Sí, había. Se lo juro, por Dios. Nadie había escuchado Abejorral aquí. Porque son pobres, we puta. Solos caen, mi mamá. O sea... Todo es claro. Yo soy de allá. Qué chimba de público. No, esto parece a esas dos felices. ¿Dónde está el alcalde de Abejorral? Ahí con ustedes, la reina de Abejorral. Y ya. No, qué putería es esto. No, voy a ir. Tenías que ir. Y es un municipio hermoso de Antioquia. Sí, dígame una cosa. ¿Qué? Si hay aeropuerto, yo llego. ¿Hay aeropuerto? Pero usted tiene helicóptero y puede llegar en helicóptero. ¿Hay helicóptero? Yo le armo un potrerito por ahí para aterrizar. Útese, útese un poquito también. No, pero para llegar a un sitio de esos, de verdad, hay que vomitar. O sea, es que es una necesidad porque me imagino que es... Tiene muchas curvas. Claro, debe ser de esos lugares que uno va en base. Y es Antioquia. Y guay, guay. Y me dice, ¿a dónde nos lleva, perro? Nos van a secuestrar. Bienvenido a Abejorral. No. Y el que llega a Abejorral se amaña. ¿Sí? Sí. ¿Y usted entonces por qué está acá? ¿Por qué está girando por el mundo? ¿Por qué se mamó de Abejorral? ¿Cómo es vivir allá? Así mismo como usted no se quedó por allá en España. ¿Qué haces aquí? No, es que mi mamá la cagó y llegó acá. Sí, cómo no. Calmemonos. Sí, cómo no. ¡Eh, eh, 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 eh! Calma, piros. Calma. Es a volar mierda al zarzo. Así somos los dueños de esta vaina. ¿Qué tal? Los abusivos. Paga para gritarle a uno, mi hueviputas. Paga para gritarle a uno, mi hueviputas. ¿Cómo es vivir en Abejorral? Lo mejor del mundo. ¿Pero qué hace uno allá? Lo que te perdiste tú, que yo sí pude vivir en mi niñez y que no la cambio por ninguna otra. A ver, ¿cómo fue esa niñez si comparamos niñezes? Viví en una finca. Ok. Entonces, las botas era porque, yo creo que cuando uno está niño, madruga más que ya cuando está más viejo, ya como que se vuelve un poquito más perezoso. Pues, en la adolescencia, porque uno como que cuando está, yo por lo menos, era así, cuando tenía como siete, ocho años, me levantaba las, cuando yo escuchaba que el mayordomo se levantaba, el perro empezaba a ladrar y yo escuchaba. ¿Pero tenías mayordomo? No, es que, pues claro, la finca tiene que tener quien las cuide también. O sea que no eres tan... ¿O era la hija del mayordomo? También lo pude haber sido, pero no, no era. Pero en este caso no. No era, no era. ¿Era la dueña de la finca? ¿A qué estás viendo? Mis papás, yo no, mis papás. No, pues obvio, no, pues con cuatro años y dueña de finca, solo yo. Ah, sí, 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 sí. No, a mí, yo tengo... No, esos alcances yo no los tenía todavía. Claro, yo tengo la escritura de muchísimas, pues de muchísimos predios acá. Muchas tierras. Demasiadas. Y era muy chistoso. Yo todavía tengo recuerdos porque muy chiquito me las entregaban. Mi papá no ve en su estudio y me ponían a firmar una vaina. Y yo veía a una gente irse. Y se las quitábamos. Ah. Hemos desplazado gente. Y ahí tenemos ganado. Y somos... Unos HP. Ganadores de putas. Sí, entonces... Desde muy chiquito yo sí he tenido muchas tierras. Ah, bueno. Entonces, ¿te levantabas a las cuatro de la mañana? No, me levantaba como a las cinco y media, seis de la mañana. Ah, bueno. Normal. Qué diferencia también. ¿A qué edad? Tenía por ahí... Estaba en segundo, en segundo. Hice... No, hice... No, perdóname. Hice tercero, cuarto y quinto de primaria viviendo en Abejorral. Tenía por ahí unos nueve... ¿Hay escuela en Abejorral? Y de señoritas. Estoy impactada. Estudiaba en la normal. Estoy... Ah, impactada. Estoy impactada. Amiga, tómatelo. Estoy impactada. Que ya te está cayendo bien el diplomático. No, ya se me está metiendo ese diplomático por el baúl. Está bueno. Entonces, listo, ok. Yo, ¿cuántos años tenías ahí? Como nueve, nueve años, nueve, diez añitos. Me levantaba y salía... Botas. Salía y de una me ponía las botas. Las mantenía ahí afuerita, que era el corredorcito. De una me ponía las botas, cogía un surriago y me iba con el perro, con el mayordomo y... A traer las vacas para ordeñar y ordeñábamos. ¿Las ordeñabas? Sí. Ordeñábamos. Después traíamos los caballos. Le ayudaba y iba también a darle vuelta a las gallinitas, a los marranos. A los duquesnes. No, yo no dije nada. No, 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 yo, yo. Siempre los veo, esos minipics. No, mira, mira que es muy diferente. Yo, bueno, nueve años... Por eso así fue la mía, ¿y cómo fue la tuya? No, la mía... ¿En dónde era? ¿En Galicia? Galicia, Galicia. A Galicia. No, pero acá también hemos estado muy buen tiempo, pero acá hemos estado en Montería, en muchas zonas. Hemos tenido nuestras tierras. Que me levantaba yo, nueve, diez de la mañana, aprox, aprox. Hay algo muy bonito, algo que muy poca gente sabe, y es que Rauch, Jorge, el del programa, es mi chef desde siempre, siempre ha sido mi chef. Él y el hermano, siempre han sido mis esclavas, digámoslo así. Yo los puse a ellos, son mis calditos super divisas. Hijo de pucha, me dio hasta nostalgia. Claro, gritando Rauch, así como él les grita en el reality. Tú les gritas. Claro, él aprendió eso de mí. ¿Y qué es esta mierda? Benedictinos, benedictinos, jugar con los perros, de pronto boticas, equitación, echar un poquito de equitación un rato, turquito, turquito también. Dar vueltas en los carros clásicos de la familia, en los pagodas, de tantas cosas. ¿Pero no puedes que no manejas? No, dar vueltas con el conductor. Tenía nueve años, ¿cómo voy a manejar? ¿Sí me entiendes? Dar vueltas en los carros clásicos. ¿Y a qué horas has estudiado? No, yo no estudié. Pues sí, volvía, pero pues los dueños del colegio eran mi familia también. Así que yo me fuera a tirar un año, no. Entonces realmente... Qué necesidad. Qué necesidad. Sí. De la Universidad de Los Andes, digamos, es de mi abuelo. Y de Paloma, que es familiar mía. Oiga, no he hecho un culo. ¿Y sí? Y sí que sí. Y sí, no he hecho ni mierda. Bueno, salud por no hacer ni mierda. Por los que no tenemos que hacer nada y vivimos bien. Habría gente que se mata todo el día y vive como un culo, de verdad. Qué aburrición no hacer nada. No, sí, pero ya hacer mucho ya tampoco. 22 millones de personas en la absoluta pobreza. Es increíble. Yo todavía no lo creo. Yo todavía no lo creo. Lo veo y como que me causa gracia. Digo, bueno, necesitamos de esos pobres. Los necesitamos realmente. Es lindo. Sin ustedes no podríamos estar acá en el poder. Y eso es chévere, chévere, chévere. ¿Qué más regalo le tenía yo? Oiga, y pintó a la perrita, ¿no? ¿Pasó? No, pero ¿por qué? Y se armó un mierdero y usted salió a decir, mire, esto es un tinte que funciona para perros. Sí. ¿Cómo fue la vaina? Porque es que la gente acá como que no compra una vida. ¿No? No tienen vida propia. Sí, es como que les encanta joder y joder. Y después digo que porque están torturados y luego me atacan. Es que torturado usted que porque tiene que mostrar la perrita, porque tiene que pintarla desocupada. Sí. ¿Y sí? El perro de Jay Balvin está pintado en la cola de todos los colores. Y el perro no es que vaya a salir emputado. Es un tinte especial para mascotas. Obviamente no iba a ser un experimento. O sea, tengo tres perros, Mía, Turrón y Kofi. Y también voy a aclarar porque yo no sé, si acá tienen mascotas, entienden que cuando uno tiene, sea gato, perro, la mascota que quiera tener son como mis hijos. Para mí son mis hijos, literal. O sea, los quiero, sufro, lloro, si se enferman, horrible. O sea, para mí son mis hijos. ¿Hablas con ellos? Claro. Hablo, duermo con ellos. Sí, yo los humanizo mucho. ¿Sí? Si tengo un trastorno, pues bueno. No, pues ya haciéndose las uñas. Yo he visto a muchos con los mismos trastornos porque casi todos los que tenemos perritos. O sea, tú le haces cumpleaños y todo con otros perritos. Es lo único que no he hecho. Hay varias cosas que no he hecho. Pero no critico a los que se lo hacen. Que llaman y hay hartos perritos y le cantan en Happy Birthday. El perro no tiene ni puta idea. Ese malditos humanos freak de mierda, huevón. Otros en el spa haciéndose las uñas y dicen, ¿Qué putas es esta gente, huevón? Tan rara, huevón. Sí, a veces somos un poquito pasados con eso. Un poquitico. Pero le pinté el pelito para que no se vayan, pues como a... Quiero aclarar que fue con un tinte especial que venden para perros y gatos. Ok. No fue con el tinte mío, ni con Soleclero, ni con... ¿Soleclero para perros? No, 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 fue un tinte que es especial para ellos, entonces no es tóxico, no, no pasa nada. Ok. Y se quita también. ¿Y cómo, cómo es ese tema de reaccionar ante tanta crítica ya estando como en el ojo de gente que a la final no tiene de verdad ni mierda que hacer en su vida? Entonces, solo es criticar y realmente están perdiendo su tiempo. Hay gente que dice, me sabe a mierda lo que haga. No te sabe a mierda porque estás ahí metido y no tienes nada que hacer y estás perdiendo el tiempo comentándole a alguien que te molesta y ese tiempo lo hubieses podido utilizar en salir adelante. Pero no sales adelante porque estás escribiéndole a alguien. Perdiendo el tiempo. Exacto. Entonces te jodieron con eso y también con el sudado de pollo. Y tú hiciste uno supuestamente mejor que el que yo hago. Yo vi. Yo no. Rauch. Ah, el de Rauch. Claro. No, ese no lo hizo Rauch. Como te dije, Rauch es mi perrita en el sudado. Tráigámosle el sudado para que coma acá. Que no vaya a tener cebolla porque por eso es que a mí me queda así como medio descolorido. No, es que. A los aliños me gustan el licuados. Eso es lo que no han podido entender. Pero a quien, o sea, aquí a todo el mundo le gusta la cebolla y el tomate y todo. Sí, a todos, a todos. A quien no. Y es que es verdad que me trajo sudadito de pollo. Qué rico. ¿Quieres? Debe estar en el lado. Yo sí, no hay cosa. Sí. ¿Y por qué te casaste con Jessy? ¿Qué pasó? Si se hacía estar aquí, si se hacía estar aquí, te hubiera dicho, qué porquería, mano. Fue un gran apunte. No había que dejarlo al lado. Molestando. No, no seas así. Fue un gran apunte. Hasta yo me sorprendí. ¿Y ustedes lo celebran? Yo me sorprendí del apunte. No, no te vas a agachar. No, es molestando. No, no te gusta esto, ni la cebolla, ni el tomate, ni nada. Entonces, cuando hiciste el sudado, pues lo hiciste sin eso porque lo hiciste como te gustaba. No, lo hice con eso, ¿qué pasa? Que como no me gusta ni el tomate, ni la cebolla, pero no me gusta sentirlo así. O sea, no me gusta el hogado y no me gusta la cebolla así, comérmela, sino que en mi casa mantengo todos los aliños. ¿Por qué te preocupaste, o según fue la gente? No, pues que cómo me la vas a decir guiso a Jessy. Pero es que si yo hablo de un guiso en este momento de la conversación, pues marica, dar ese apunte es hermoso. Seas tú, sea el esposo de otra persona, ese es el apunte de hablar. ¿Cuándo voy a tener un guiso en mi programa? ¿Cuándo? Era el momento de hacerlo, era hermoso y te reíste. Ahora sí, más hijueputa usted que se río. ¿Qué tal como... Así como le boté... Porque es que estabas muy decente en todo el programa, pero viste un guiso y se te hizo agua en la boca. No, sí, pero no, es que yo también a esta mierda soy alérgico realmente. No, al que le gusta le sabe. Y todo el mundo es, no sabes de lo que te estás perdiendo. No sé, pero la verdad es que no me provoca. Y cuando a uno no le gusta algo, pues antes le daña la comida. A mí me pasa eso, entonces los aliños en mi casa los mantenemos licuaditos. O sea, yo licuo la cebolla, el tomate, la cebolla de rama, la de huevo, la blanca, la roja. O sea, todo el pimentón, todos los aliños los mantengo licuados en unos frasquitos, los preparo. Y así es que los mantengo siempre en la nevera. Entonces, si yo voy a hacer una sopita, si hago unos fríjoles, si voy a hacer unas lentejas, si voy a hacer un sudadito de pollo, yo saco el frasquito con todos los aliños y le echo unas cucharaditas. Y entonces sí estoy comiendo todos los aliños, pero pues no los tengo finamente picados, ni así en guisito, ni en hogado, nada. Y eso es lo que pasa. Y cuando tú saliste a las redes y lo viste además, que viste que el plato no quedó muy bien. Las cosas como... O tú dijiste, que fue puta plato como me quedó. Es que... Ay, no. ¿Tú lo dijiste? No, no. Yo voy a contar esa historia que nunca la he contado en forma. Me encanta. O sea, porque igual no me choca. Me he reído cantidades y esta es la hora que todavía todos los días veo todos los sudados de pollos que hacen en Colombia. Todos los días me etiquetan en todos los sudados. Sudada de pollo. El mejor sudado. En todos los sudados es lo mejor. En todos los sudados de pollo que hagan en Colombia me etiquetan. Entonces yo me sé cómo le quedan los sudados de pollo a todas las ciudades de Colombia, yo sé. Y en todas las casas. Y uno las ponen a la jara y el otro es que tiembla pa' la jara y no sé qué. Qué huevos putas pa' vender con su nombre. Sí. Y me han mandado cartas de restaurantes donde ya el sudado es a la jara y el sudado de pollo a la paola jara y no sé qué. O sea, que sabe feo, digamos, en ese restaurante. Marica, te voy a invitar a comer sudado de pollo. Yo voy. Vamos a hacer eso. Pero no a ese pueblo. Me lo como en Bogotá. No, ¿qué tal uno llegar bien vomitado a comerse un sudado de paola? Jara, jara. Ay, si no. Pero yo, yo le llego, yo le entro. Yo le entro a ese sudado, paola. Me queda rico. Para saber qué es el plato preferido de Jessy y eso sí siempre lo he dicho en todas partes. Ok, ok. Se los juro, se los juro. Se los juro. Si yo pregunto cuando estamos los dos en la casa y yo pregunto, amor, ¿qué quieres de almuercito? Y me dice, amor, ha sudado de pollo. Pero es por tiempo. Y hago, no. No, ese es santandereano, mijo, y ese dice lo que es. Y Jessy no tiene filtros. Ok. Para hablar, entonces él no tiene problema con eso. Ok. Súperé el sudado de la mamá. Repítelo. Así cierra. Yo estaba pensando cuál es la que dice y de pronto acabo. Repítese el sudado de pollo. Y si estaba una semana en la casa, por él fuera, una semana me dice, repite el sudado de pollo. No, qué mamera. Y tirando, repítese. Y un juro que eres más, repíteme otro traje. Maricas. Ay, Dios. Te voy a contar una anécdota que no se la ha contado a nadie. Gracias. Por el sudado de pollo. Hágale, sáquela. Hágale. Estábamos una vez, que no vaya a matar Amparo. Estábamos una vez comiendo y estábamos Jessy, estábamos varios del canal después de hacer a otro nivel. Y salimos, estábamos comiendo, entonces estábamos hablando en las redes sociales y de todo lo que estábamos hablando ahorita, que la gente no tiene vida propia y no sé qué, y entonces yo dije, sí, la gente, tan desocupada la gente. Dije yo, tan desocupada la gente. Yo monté mi sudadito de pollo normal, un domingo en pandemia, yo creo que todos empezamos a explorar nuestro lado gastronómico, la culinaria y todo. Y bueno, maluco, pero se lo tenían que comer porque, pues, ¿qué más íbamos a hacer? Y yo estaba en esa exploración, no mentiras, el sudadito de pollo me lo enseñó a hacer mi mamá. Hice sudado de pollo en mi casa. Me quedó delicioso, que no se vea bueno es una cosa, pero me quedó, se los aseguro, que repetimos. Y a mí el sudadito de pollo, por ejemplo, no me gusta así como me lo trajiste. ¿Ese no está sudado? No, no es eso. ¿Ese es más bien como...? No, es que para mí el sudadito de pollo, a mí me gusta con el caldito, me gusta con bastante caldito mojar el arroz. Ok. Y me gusta mucho el... No, así no es que es bueno el sudadito de pollo. Pues a mí, a mí, o sea, a mí me gusta que quede bien caldudito, casi como zancocho, y mojar bastante el arrocito. ¿No sabes que es un zancocho? No, ya sé por qué vomita tanto con todo ello. Yo acá estoy así en arqueadas cada dos segundos, bien sudadito, coger el zancocho y meterlo ahí. Mojar el arrocito con el caldito del sudado es lo mejor que pueda haber. Marica, es que acabo de probar el arroz y eso que hice así. Yo el arrocito y eso... ¿Y le falta el caldito? Máximo. Ah. Pero que yo diga quiero arroz blanco, que ñerada. No va a pasar. Porque usted no lo ha probado con el caldito del sudado. Donde lo pruebe. No. Coge otro sabor. Eso es otro nivel. No, me vuelvo ñero, me vuelvo ñero. Me vuelvo en calle. Bueno, y la historia que no había contado era cuál. Que estábamos comiendo, entonces le dije yo, Amparo, pues a todos, dije yo, yo, ¿por qué será que la gente tan desocupada, viste? Normal, monté un domingo, una historiecita, hice el almuercito y monté la historia. Yo jamás la monté con ninguna intención. No me fijé si estaba que viene en plata. Pucha, yo no soy, yo no soy chef. O sea, lo serví normal y ese día de pronto le faltaba un poquito de color porque no le puse tanta zanahoria. De pronto no sudó tanto el pollo. Sí, y no había calado tanto. De pronto sudó de más, lo pusieron a correr tanto que ya él estaba. El man era de, ¿de dónde es que es? ¿Verdad? De abejorral. De abejorral. Era un pollo de abejorral, lo habían traído. Llegó bien mareado en la ruta, bien, bien pálido y lo botaron ahí. Sí, estaba y la verdad. Y ese higüeputa no tenía color. ¿Qué color iba a tener si venía de abejorral? Y la verdad, uno a veces pide los domicilios y cuando uno no va personalmente al supermercado, llegan con, con, con lo más chiquito. Entonces, el pollito estaba, el pollito estaba pequeñito y me faltó un poquito de zanahoria y todo, pero estaba delicioso, repetimos y todo. Entonces, yo dije que la gente tan desocupada que porque, pues que qué bobada, que qué escándalo el que habían hecho. Y me dice Amparo Grisales, ¿desocupada usted, huevona, que se pone a montar el higueputa sudado ese que se veía bien maluco? Ay, Dios. Así me dijo Amparito. De pronto le llevaron, fue un pollo enfermo. Si hay pollos enfermitos que llevan ahí y dicen, no, no, más barato vecina, más barato. Pero, ¿por qué? Venía enfermo el pollito, el pollito venía de Abejorral. Venía de Abejorral. Te va a matar mi mamá. No, pero si está en Abejorral. Ojalá en Abejorral no te estén viendo. ¿Sabes cuánto se demora la gente de Abejorral para llegar a matarme en este momento? Todo el trayecto que tienen que hacer para llegar a matar. La gente por mamera de estar en Abejorral le dice, no, esa vomitaba para ir a matar a alguien. No, me la aguanto. Bueno, un saludo a la gente de Abejorral. Sí, sí. Se les quiere mucho, mucha admiración por vivir allá. No sabía que era en Colombia. Qué chévere. Y haremos un show, si es que hay teatro, en Abejorral. ¿Eso es verdad o eso es qué? Pura mierda. Si yo me lanzo a la presidencia en cuatro años, que es la idea, porque esperamos que este mantecaso haga toda su gestión muy mala. Me lanzo con mafecita cabal. La idea es lanzarnos los dos juntos a ahogar al país. Nos lanzamos, quedamos, pero para hacer campaña seguro les llego allá. ¿Cuánta gente, cuántos habitantes tiene Abejorral? No sé, me cruzaste. Aprox. No, no sé, no la quiero. No, como 600. Ah, o sea, ahí. Allá tenés que ir a hacer campaña porque hay bastante gente. En Providencia son como 5 mil habitantes. Fíjate tú, no esos. ¿Y a Providencia sí vas? Fui, hice unas casas de mierda y me devolví. Saqué un billete, tornillos a 50 mil, ¿cómo no voy? Hice unas casitas ahí y las vendí en 645 millones de pesos a Prox. Y a él les dejé su casa tirada y les dejó esa casa. Y ya. ¿Cuántos, tú puedes buscar ahí cuántos habitantes hay en Abejorral en ese momento? ¿En Abejorral? Hay más que en Providencia. Allá puede ir a hacer más casas, pero no las vaya a dejar tiradas. Así es grave esta Abejorral que aquí hay. No. Yo nunca pregunté si estaba mal de casas. No, pero siempre, si puedes hacer esas, claro, si puedes hacer esas contribuciones. Si usted quiere que yo haga esas casas, yo voy y hago esas casas. No, pero ya. Que queden bien, no le prometo. No, es por eso, ya dijo que las deja tiradas, entonces no, ¿pa' qué? Pero me está invitando a hacer casas, yo hago. Te va a invitar a Abejorral, pero para que hagas un programa en Abejorral y conozcas. Usted se está comprometiendo con muchas maricadas acá. Ya dijo que me iba a hacer un pollito sudado. Sí. Que me iba a invitar a Abejorral, segundo. Pero como se no va, entonces yo por eso estoy diciendo también, está hablando mierda como sé. Yo puedo estar hablando mierda de la final cumplirle. ¿Y qué tal yo le diga un día, oiga, hoy amanecí con ganas de un Abejorralazo? ¿No? Y usted me salga como, pues, con mi mierda. A maneras de ir, ahí veremos. Ok, pues mañana la llamo. Así, ganas, ganas, ganas. ¿Por eso? Que diga, ojalá. No. Por eso. Pero voy a ir. No, solo para joderla. Solo para que cumpla y le toque ir a Abejorral y sacar un pollo y, güeputa, ponerlo a trotar dos horas. Para que el maricón sude y ponérmelo en un plato, yo voy, güeputa. Solo con eso. Y ahí sí, ahí sí puedo decir, tiemblan todos los restaurantes de Colombia y, güeputa. Chicken sweaty. Ok. Muy bien, muy bien. Oiga, usted estuvo una vez en un concierto y se le olvidó la letra y una de las personas que estaba con usted en el escenario empezó a cantar una canción de la otra mujer de Franci. ¿Qué fue ese momento? Ella ya no trabaja, me imagino. Pero no por eso. Me imagino que la cogió y dijo, te vas para Abejorral ya mismo. Mami, pero no fue por eso. Miren lo que me pasó una vez en un concierto. A mí, yo creo que a todos se nos olvidan las canciones por ratos. Y a veces es como una laguna mental que cuando arranca la intro y voy yo a empezar a cantar. Y yo dije, güepucha, ¿cuál es que es esa? ¿Cuál es que es esa? ¿Cuál es que es esa? Y yo, Dios mío, ilumíname, Señor. ¿Cuál es que es esa? Y yo, entonces yo empecé a desesperar y yo, güepucha, ¿cuál es que es esta canción? Y volteé y miré mi corista y le dije, Jenny Lee, volteo yo y la miro y yo, y yo, Jenny, ¿cuál es que? ¿Cómo es que empieza? Yo no sabía, en ese momento yo no sé por qué, se me vino inmediatamente, gracias a Dios, la letra de la canción. Pero yo ya no era capaz era de entrar porque tenía mucha risa con ella. Y ella era roja, pálida, se ponía de todos los colores, me miraba y los muchachos no podían de la risa. Y yo también, yo era que, yo decía, yo no, yo aquí ya, la después. ¿No podían de la risa o todos así? ¡Ah, este hijo de puta boba! No, nos dio mucha risa. ¡Alguien se va a ir! No, porque Francia es amiga y no, y además, hubiera sido de Francia o el que sea, no me importa. ¿Qué tal Maluma en un concierto y de pronto una canción de Balvin? Yo mato a ese hijo de puta. Pero así me pasó. No. No, los nervios, los nervios son así. Los nervios son así. No puedo creer que todavía te den nervios. Todavía, mucho. Menos mal, no comí arroz. Tiene su calle, su sazón. Que se ha sentido esa carrera tan maravillosa, el amor del público, pararse en cada uno de los escenarios, no solo dentro del territorio nacional, sino ya por fuera. Ha sido como una cosa que, de pronto tú te soñabas, pero ya estás muy arriba, muy grande. Pero todavía es como si no me lo creyera. Sí. Sigue siendo como un sueño. Es muy lindo. Es muy lindo cantar, obviamente, acá en mi país, cantar en Colombia, siempre es hermoso. Y cuando he tenido la oportunidad también de salir fuera del país y llevar mi música, es muy bonito cuando vas a Estados Unidos, cuando vas a tu país. Allá. A España, tío. También, porque. Pues allá no le cantamos tanto a los Galicios ni nada, sino que. No, cero. O sea. Que hay colombianos como venezolanos acá. Sí, muchos. O sea, los colombianos hacen el rapi allá, realmente. En España. Están berracos allá trabajando. Ah, no, es la misma vaina. Uno es como, ¿qué haces acá, maldito? No, panchitos, le decimos nosotros, panchitos. No, no sea así. Es sudacas. No. Y es tenaz, es tenaz. Uno que no es de acá es tenaz verlos. Yo porque estoy acá robándolos nuevamente. Pero sí, allá es horrible este tenaz. No, es muy lindo. Es muy lindo salir del país también. De abejorral. Es muy lindo salir del país. Es muy lindo salir del país y encontrarse su gente. Y la acogida es muy bonita porque es como que se sienten en su tierra. La acogida es muy, muy linda. Cada que tenemos la oportunidad de salir, es como llevar un pedacito de Colombia a otro país. Y de verdad que el recibimiento siempre es muy, muy bonito. Irse a España y decir que la acogida es muy linda es ya muy importante. Acogida, no la acogida. Bueno, que me han acogido muy bien en España, tíos. Muy lindo, muy lindo. De hecho, uno de esos muchachos decía, repítela. En Venezuela tampoco se puede decir coger, ¿cierto? Sí, no. Y el bus. O sea, uno no puede coger el taxi ni el bus. No, no puede coger nada. Nada. Agarrar, sí. 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 Tomar, agarrar. Tomar, agarrar. Es hartísimo. Cuando los que hablamos bien somos nosotros. Bueno. Qué extrañas, qué extrañas ahí, qué te hace falta, no en tu carrera, digamos, haciendo como esta carrera tan maravillosa y todo lo que has tenido y que nos contaste. Qué extrañas de eso que ya de pronto no puedes hacer. Que por el hecho ya de ser famosa y todo, has dejado de pronto a un lado y has olvidado. ¿Lo has pensado de pronto? ¿Lo extrañas? Disfruto mucho mi trabajo, pero a veces sí, pues casi siempre vivimos como al revés. Entonces, cuando la gente normal está los fines de semana compartiendo con sus amistades, con su familia, nosotros estamos trabajando. Entonces, es como vivir al revés de todo el mundo. Y a veces extrañas eso, que en las fechas especiales estás trabajando, que quizás pasas muchas navidades fuera de tu casa. Extraño mi familia porque la verdad soy muy familiar. Entonces, eso lo extraño mucho a veces. ¿En un momento no quisieras decir como paremos un rato o trabajar, trabajar, trabajar? Sí, sí, soy muy trabajadora. Me cuesta sacar vacaciones. Me cuesta. No, no tengo esa capacidad como otras personas de no hacer nada y sentirme bien. Y además tampoco lo puedo hacer. Además tampoco lo puedo hacer. Si tal vez yo hubiera sido mi hija de tu papá, quizás lo podría hacer, pero tampoco me tocó. ¿Por qué creen que me ofende cuando yo estoy viviendo mejor que ustedes? No, y yo no estoy diciendo nada. Tú lo disfrutas y a ti te gusta. Claro, imagínate lo que es levantarse mañana y no saber qué hacer. ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago? Me voy al club. Se me acaba la plata. Pa, ma, ¿dónde están? En algún lugar del mundo siempre. ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿Me consignan? Pa. Pa, quiero ir con mis amigos a Panaca. Coge el avión. O sea, tantas cosas por hacer. Y es que, vuelvo y repito, nosotros tenemos plata hasta, puta, muchas generaciones. Yo me la quiero gastar, no le quiero dejar nada a nadie. Sí, qué mamera uno que otros gorreen ahí. Pero vuelvo y repito, lo dije hace 15 días, nos robamos. La plata de la paz, como 500 mil millones de pesos, que era la paz de aquí a 10 años. La plata para el ICBF, 450 mil millones de pesos. La plata para los niños, el internet, el internet. Imagínate que es la jugada más maestra que hemos tenido, 70 mil millones de pesos. Esa jugada es magistral. ¿Por qué? Porque tú le robas el internet a gente que no tiene el internet. ¿Cómo se va a enterar que tú le robaste el internet? Ojo. Es una jugada magistral. Hoy en día no saben que le robamos el internet. Como no tienen internet, no tienen cómo enterarse. No sabían, porque ya hoy sí. No, no tienen cómo enterarse. No, no tienen cómo, siguen sin internet. Entonces, ¿sabes cuánta plata es eso? ¿Sabes cuánto puedo vivir yo? ¿Sabes cuánto me he gastado en esto? Demasiado. Entonces, marica, la final es la verga mis días. Mis días son chéveres. No saber qué hacer con tanto billete es una cosa muy huevita. Hoy voy a culiar, hoy voy a culiar. Sí. Hoy me voy a estrenar. O sea, todos los días. Sí. Para cerrar, porque se tiene que ir a un toque, los despido a todos, porque yo sí, de verdad, mañana madrugo tipo nueve y diez al turco. Y hoy me los va a comer. ¿Madruga qué? Entonces, prepárense, chicos. Mañana madruga voltearse de lado. ¿Mañana qué? Madruga voltearse de lado. Sí. ¿Hago así a las seis? Oye, está buenísima. No lo había pensado y siempre a las cinco y media. ¿Cuántos dos se están levantando ahorita? ¿Qué dice cuando se levanta? ¿Qué estarán haciendo los pobres en este momento? No, nunca pienso en ellos. ¿No? No, sería una pesadilla uno. No vuelvo a dormir, que mamera uno. ¿Qué estarán haciendo? Y digo, puta, tanta, digo eso, sí, tanta gente ahorita madrugando para ganarse la vida. Y ahí uno, aquí, con la vida ganada, de haberle quitado la plata para ganarnos la vida. Es muy lindo lo que acabo de decir. Oigan, muchas gracias de verdad por venir. Qué talento, padre, hijo de madre. Hace mucho te quería tener acá precisamente por eso. ¿No va a darte duro? Porque mira que la pasamos bien. Sí. La gente cree acá que es que le van a dar duro. No, a Esperanza Gómez traté de darle duro y no pudo. No, 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 no aguanté tanto voltaje. Pero, ¿la pasaste bien? Sí, mierda. Si la pasaste mal, puedes decir, fue una mierda. No, tenía mucho susto de venir y de hecho ya me habías hecho la invitación hace días. Mucho. Y yo decía, no, no, no. No, no, yo por allá no voy. No, deje así, no. No, otra pasadita monito. Ahora no hay forma. Y donde se entere que se va a mejorar, no. No, peor. No, después no me la sacan. No, no. Pero te agradezco, Juanpice. Y en serio, no te lo digo por nada. De verdad, te admiro muchísimo. No, yo a ti. Por tu inteligencia, ese repentismo que tienes por todo. De verdad. Es lo más lindo. Y yo la voy a acompañar al toque. ¿Sí? No, yo me voy con usted a ese toque y a otros toques. Ah, no, 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 no. Como le parece, ya termino. Yo no tengo con qué pagarle donde me acompañe. Ah, ah. Imagínese usted, imagínese usted y yo en un hotel y llama a Jessy y yo, repítelo. ¿En qué íbamos, mi amor? Jessy te está viendo y te va a matar también. Y ese no vive en Amejorral, ese está más cerquita. Pues que venga, haga show porque no ha querido y que después me mate con sus canciones. No, es que también tiene sus hijos. No mentiras, a Jessy. A Jessy sí no le da miedo. ¿No? Ese se lo va a disfrutar. Bueno, yo acá lo espero. Oiga, gracias, brindo por usted, por todos sus músicos. Salud, por ustedes. Y brindemos por la gente de Amejorral. Salud por Amejorral. Salud, salud. Salud a mi gente de Amejorral. ¡Que viva Amejorral! Que allá voy con un pollo sudado. Gracias a todos ustedes por venir. Chao. Gracias, Mami. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por venir, por entender a quienes entienden el fin del personaje. Este fue un espacio creado precisamente para la incorrección, para todo lo que no debe ser la gente como ser humano. Esa lucha que damos muchos día a día por tener algo de humanidad, poder llevar también un mensaje de creernos ese mismo mensaje y de poder hacer algo por esto que no es solo en este país, sino en el mundo entero. Lo que es bastante lamentable, donde existen personajes como Juanpis que creen que por el hecho de tener un privilegio pueden pasar por encima las demás personas. Está muy bien venir al mundo y dejar una huella sin tener que borrar la huella de los demás. Está muy bien venir al mundo y gozarse los viajes, los mejores lugares, viajar por el mundo, estar en un yate, en una lancha, en una canoa. Pero entender que hay gente que está nadando y que lo único que necesita es que le extiendan la mano para apoyarla. Porque yo me acuerdo una vez de sacar una frase de Juanpis de el pobre es pobre porque quiere y todavía recuerdo que es una de las frases más celebradas por la gente en este país que no ha salido de esa burbuja. Que decía es verdad, es que el pobre quiere todo regalado. Cuando uno sale de esa burbuja realmente y llega a territorios donde no pensaba que eso existía, se da cuenta que acá no quieren todo regalado, sino que de verdad no hay oportunidad alguna de salir adelante. Acá lo único que se exige al final es como una educación de calidad o solo acceso a educación donde muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. O ir a lugares como la Guajira y encontrarse que lo único que están pidiendo ciertas comunidades es que no le roben sus recursos. Y aquí el tema que se habla siempre es desde la humanidad, que creo que es lo que nos falta. Nosotros somos seres humanos y lo menos que tenemos es humanidad. Es hacer las cosas con amor, con corazón. Entender que los cambios son muy sencillos, desde un gracias, desde un hasta luego, desde pedir el favor. Entonces empecemos a cambiar el chip, empecemos a cambiar esa manera de pensar, de creer que el vivo vive el bobo. Porque acá siempre en este país es aplaudido, siempre aplauden a esa persona, perdón, que cree que es chévere pasarse el semáforo en rojo, darle plata al policía, hacer la tercera fila mientras todo el mundo está juicioso, haciendo la fila para ese trancón de mierda que vivimos todos día a día. Entonces los Juanpis son esas personas que normalizan todo ese machismo, todos esos abusos sexuales, el racismo, el clasismo, la xenofobia que también la expresamos aquí desde ese lugar de Juanpis. Entonces cambiemos esa manera de pensar, cambiemos esa manera de creer que es que no vienen los venezolanos acá a atracar. Todos estamos hechos de lo mismo, nos corre el mismo color de sangre por las venas. Pensamos de manera diferente porque creo que eso es lo interesante, pero entender que las fronteras y las banderas, los que las creamos, fuimos nosotros los seres humanos porque somos iguales. Empecé a concentrarme un poco más en el qué hacer, en el cómo desde el humor o desde mi voz puedo ayudar a visibilizar todo lo que está pasando en nuestro país, a darle voz a quienes sí tienen voz, porque acá dicen no tienen voz, pero amplificar esa voz. Lo doloroso acá es que no la dan y tenemos como los medios para poder amplificarla de alguna manera y eso es como el sentido social que tenemos nosotros aquí en Riaño Producciones y lo que nos ayuda a aprender cada vez más. Ahora lo que queremos con esto es extenderle la mano a todas esas personas que tanto lo necesitan, porque no está mal tener privilegios, pero creemos que con mayor razón quienes somos privilegiados tenemos una responsabilidad más grande ante todos los demás. Por eso queremos invitarlos a que hagan parte de Ubuntu. Así como hemos trabajado con Techo a lo largo de estos años, hemos también trabajado con Colombia Cuida Colombia, con la Fundación TAP, haciendo el primer colegio en Guadirre Humana, en La Guajira, construyendo el primer centro de recuperación de alimentos en Colombia, 17 casas en la frontera con Venezuela y estos Ubuntu que son proyectos que reúnen a más de 2.000 jóvenes que hoy por hoy han decidido transformar al mundo desde el arte. Así que te invitamos a que hagas parte de este proyecto, te sumes y logremos cambiar la vida de todas esas personas que tanto nos necesitan. Muchas gracias a todos ustedes. Alejandro, gracias. Oigan, chandas filantrópicas, acá pasan muchas cosas que ustedes ni siquiera ven, weón. O sea, así que aprovechen y compren los tickets para vernos en vivo acá. Si quieren ver nuestras interviews, weón, sencillo, acá en The Juan Piz Live Show, quieren ver nuestros sketches, weón, aquí, denle clic. Los esperamos y entren ya al teatro.co de Juan Piz González. Un abrazo. See you later, alligator.